¡Oye! ¡Let's go! ¿Grabas tantas tonterías? Que luego no hay sitio para nada Estamos en Gouillers Yo no sé cómo ya estamos en Francia Ya, yo también Pero es que yo creo que en Francia hay tantas situaciones en queso también Que no me acuerdo de la avenida, tío Ah, si tienes tantas de queso La verdad no sé cuál Francia también tiene tantas de queso Desaparcamos aquí Lo que quisieras Pues sí, ¿no? Estamos en Gouillers Y hemos encontrado... ¿Y vas a comprar un queso o qué? No, no, bueno ya veremos si vamos a comprar un queso Son preguntas sin respuesta Depende del precio Ya, ni lo hayamos probado ni nada Ni la fondue, ni la raclé ¿Para qué hemos venido aquí? Esto es tan pequeño que... Ya Camarma En realidad este pueblo tiene dos calles Ya hemos visto una Así que va a ser cosa rápida Estamos aquí que vamos a hacer la comida Hola Hola Es el día de la pasta de sobre Y Andrea... Aquí está ¿Di algo? Hola Hola, querida Hola, corazones Se oyen las vacas O lo que sea Es un pueblo idóneo para practicar senderismo Está lleno de senderos y más adelante os mostraremos más Andrea di unas palabritas seguirnos porque nunca sabes un rincón puedes encontrar un perro tirado a unos 10 metros de aquí los queridos amigos nos quedamos fregando y lavándonos los dientes seguirnos guay guay bueno esa sí que es una foto de portada de Facebook y el lago Gruguer a los 10 metros de la caja ya no te tocas tú, te toco ayer nada hostia hostia me he cagado que buenos amigos somos que buenos amigos nos hemos Vale, vale, vale. Podemos irnos ya. Ay, ay. Por favor. Sí. Ay, 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 ay. Adiós. Ti es mancata la esperanza, la fuerza en la uguallanza, de los vecinos curvos en la tierra. Ti es mancata la ignorancia, la perseverancia, de un recolto andado tan mal en la primavera. Hoy no quiero decir nada, así que solo mirad. Hemos dormido en este parque que ahora puede parecer muy bien porque tiene basuras, agua, tiene de todo, tiene mesas, podemos fregar los platos, todo sin problema, suelo acolchadito. Pero allí por la noche... Las siete. Y media. Allí por la noche ha habido mucho miedo y unos señores se pusieron a hacer cosas al lado de nuestra tienda. Estamos en Berna, capital de Suiza, y hemos visto una rata. Ahí es el de mavera, los osos. Ya. Hay osos, no sabemos si los ven, pero están ahí. Nos hemos vuelto a gastar un dineral en estos bocadillos. A ver, no están bien buenos. Pero estamos muertas de hambre, son los que ponen en Naciones Unidas. Y ahora estamos de camino al reloj de Berna, que dicen dura tres minutos su cancioncita, pero tal vez lleguemos tarde. Hola. Hay un señor tocando la campana. Mira el de abajo. ¿Me ves? Sí. Y todo lo demás. Aquí hay mucha gente esperando muchas cosas. Buenos días, audiencia. Después de ver osos y un reloj que ha dejado mucho que desear, vamos a la piscina. Tú dirás, ¿dónde está la piscina? Pues no sé, está allá al fondo. Pero lo que nos importa es que es gratis y que... Hay duchas. Duschen sí significa ducha y es gratis. La ducha no era gratis. Así que en un día como hoy, de frío intenso, estamos a 17 grados, vamos a meternos en... Una piscina. No, 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 no. Vamos a la piscina, como tengo que ser. Una, dos, y... Así es como se luchan las mujeres de verdad. Nada de anuncios, de hechas. Uy, ay, ay, ay. Con aguacería. Y con agua. Y con agua gelida. Día minutos después, salimos limpia. ¿Tiene nada un vasito así? Vamos a tener el pelo monstruoso Pero no importa Nos disponemos a volver a la civilización Ya estamos preparados para ello otra vez Y tenemos suficiente ya para tres días Derrochamos higiene Gracias por ver el video